Namás DJ, DJ Sofoké, on the mix Difícil es mi vida, que contigo no puedo hablar Ni siquiera puedo mirar, porque comienza todo Comienza la pelea, continúa Mi cuerpo me pide caricias que sean de ti DJ Sofoké Puedo negarle el deseo, le diré que sí Lucharé con las armas que sé, para conquistarte Desde hoy te vi claro la guerra, sé cómo ganar Desde hoy te vi claro la guerra, sé cómo ganarte Y tomaré tu cuerpo de repente hasta sorprenderte Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que sientes Ametrallaré tu piel con mis caricias Compartiendo tu corazón con palabras bonitas Dispararé balas, tricloveles, imbéciles de rosas Venceré higueras que olvidan, serás mi esposa Dispararé balas, tricloveles, imbéciles de rosas Venceré higueras que olvidan, serás mi esposa Venceré higueras que olvidan, serás mi esposa Tú lo más como de ti Mi cuerpo me pide caricias que sean de ti No puedo negarle el deseo, le diré que sí Lucharé con las armas que sean, para conquistarte En este hoy te declaro la guerra, sé cómo ganarte Tomaré tu cuerpo de repente para sorprenderte Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que sientes Ametrallaré tu piel con mis caricias Bombardeando tu corazón con palabras bonitas Dispararé balas, tricloveles, imbéciles de rosas Venceré higueras que al final serás mi esposa Dispararé balas, tricloveles, imbéciles de rosas Venceré higueras que al final serás mi esposa Venceré higueras que al final serás mi esposa Y yo, yo escarzaré higueras que al final serás mi esposa Y yo, yo escarzaré higueras que al final serás mi esposa Y yo, yo escarzaré higueras que al final serás mi esposa Y yo, yo escarzaré higueras que al final serás mi esposa Y yo, yo escarzaré higueras que al final serás mi esposa Y yo, yo escarzaré higueras que al final serás mi esposa Y yo, yo escarzaré higueras que al final serás mi esposa Tomaré tu cuerpo de repente para sorprenderte Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que sientes Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que sientes Ametrallaré tu piel con mis caricias Bombardeando tu corazón con palabras bonitas Dispararé balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final tú serás mi esposa Dispararé balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final tú serás mi esposa Venceré y verás que al final tú serás mi esposa Tanto que lo había evitado Tanto que le pido a Dios Que no me dejé sufrir La ausencia de tu adiós Pero así es el amor No te he podido olvidar Cada vez que pienso en ti Siento ganas de llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Porque te amo Y tengo que llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Porque te extraño Y tengo que llorar Yo pensé que con el tiempo Me encontraría otro amor Que me ayude a olvidar Pero no lo encuentro Si tú dices que regresas Te devolvería la vida Pero si dices que no Aún sangra más mi herida Y tengo que llorar Y tengo que llorar Porque te amo Y tengo que llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar, porque te extraño Y tengo que llorar, y tengo que llorar Y tengo que llorar, porque te amo Y tengo que llorar, y tengo que llorar Y tengo que llorar, porque te extraño Yo no he perdido la esperanza nunca De llegar hasta tu corazón Y de escucharte decir que me amas Que yo soy tu única ilusión Ese día me vestiré de orgullo Y escribiré la fecha en un papel Y buscar a un padre que nos bendiga Que nos libre de todo padecer Ay amor, si supieras que te amo Ay amor, que me he soñado entre tus brazos Ay amor, da miedo por tu vida Yo no sé que voy a hacer sin tu querer No me importa que la gente diga Que como un loco ando detrás de ti Lo que importa es que te amo tanto Que sin ti ya no puedo vivir Eres tú, lluvia, viernes, primavera Eres tú, florecita de azucena Yo no sé que voy a hacer sin tu querer Yo no sé que voy a hacer sin tu querer Ahora sí tengo mamón Y yo Amor mío, quítame esta pena Dame espacio en tu corazón Que me muero por un beso tuyo Eres tú, eres tú, mi única ilusión Ay, que ya viene a recordar Que no soy nada sin tu amor La noche me hace volver La noche calma mi ansiedad Porque te espero y creo en ti Que me atormento sin piedad Que no eres tú, eres tú, mi única ilusión De noche sueño es nuestro ayer Y cuando llega el despertar Yo te maldigo sin querer Y es que te quiero a mi pesar La noche me hace volver Enloquecer Que no eres tú, mi única ilusión Y es que no eres tú, mi única ilusión Y es que no eres tú, mi única ilusión Y es que no eres tú, mi única ilusión Por eso